Estoy siguiendo a Jesucristo De este camino yo no desisto Estoy siguiendo a Jesucristo Atrás no vuelvo, no volveré No volveré, no volveré Vamos a aplaudir al Señor Jesús Estamos felices aquí en la presencia de nuestro Dios Vamos a abrir bien el corazón Porque hoy Dios tiene algo grande por hacer en nuestra vida En el libro de Ageo tenemos un recado de Dios para iniciar nuestro culto Ageo está en el Antiguo Testamento cerca de Abacuc Y es uno de los profetas menores Todo lo que Dios puso en la Santa Biblia es muy importante para nosotros Pero de suma importancia de verdad La persona que pasa un día sin tocar la Biblia Pasa un día sin alimentarse espiritualmente Y cuando estamos débiles A veces eufóricos, incluso agradecidos Por una bendición Pero sin la fuerza de Dios en nuestra vida El enemigo viene, arma su lazo, nos prende, caemos Nos ensuciamos, nos separamos de Dios Y después pagamos el precio Pero cuando estamos en la presencia del Señor Dios Alimentados y fortalecidos Nosotros vencemos cualquier batalla Aquí el Señor Dios dice Ageo capítulo 1 Está después de Sofonías Ageo capítulo 1 Dice lo siguiente en el versículo 7 Así ha dicho Jehová de los ejércitos El profeta tenía un mensaje muy importante Y dice así Meditad sobre vuestros caminos De vez en cuando tenemos que parar Y hacer una reflexión en nuestro interior Y ver qué es lo que hemos pensado Qué es lo que hemos dicho A dónde hemos ido Los compromisos que hemos asumido Lo que está siendo el objetivo de nuestra vida Porque nuestros caminos van a decir Si nosotros estamos yendo Hacia el éxito o hacia el fracaso Es bueno consultar a la almohada O arrodillarse y orar Y empezar a pensar ¿Qué es lo que ha hecho en su vida? ¿Cuáles han sido sus propósitos? ¿Qué ha intentado usted lograr? Entonces siga su corazón En sus caminos Considere Vea Y entonces Dios le va a iluminar Si usted no entiende Ore Dios Muéstramelo Necesito entender Lo que yo he hecho ¿Cuál es el objetivo de mi vida? ¿Qué es lo que yo deseo de verdad? ¿A dónde voy a llegar? Porque si usted llega Donde Dios no quiere que usted llegue Estará llegando al lugar equivocado Y estará tomado por la fuerza equivocada En el versículo 8 dice Subid al monte Traed madera Y reedificad la casa Yo me complaceré en ella Y seré glorificado Ha dicho Jehová Subid al monte Entrar en la presencia de Dios Mucha gente No diré que la mayoría Pero mucha gente ora Solo para evitar el mal Dios Ayúdame Perdóname Cúrame Y no pasa de ahí Tiene que subir al monte Tiene que llegar a la presencia de Dios Tiene que pasar por obstáculos Tiene que hacer un esfuerzo Hasta que usted realmente llegue al punto En el que usted vea las cosas como estas son Como Dios las ve Donde usted tiene comunión con el Señor Cuando usted sube al monte Pasan los obstáculos Ese dolor de rodilla Que siente cuando empieza a orar de rodillas El bostezo que siempre aparece El cansancio que aparece exactamente Cuando usted va a orar Lo reprende y desaparece Pero va a buscar a Dios Y su mente está pensando en mil cosas Usted quiere subir al monte Pero súbalo Trabaje Entra en la presencia de Dios Usted va a descubrir algo Que nunca descubrió Solo el que sube al monte Ve la belleza de las montañas Y los mares Desde abajo se ve la montaña Desde arriba se ve todo El aire es mejor Es más fresco Y usted contempla las cosas De mejor manera Entonces Lo primero es Hay que subir al monte Hay que llegar a la cima Hay que llegar a la presencia de Dios Subid al monte Traed madera Allí usted tiene comunión con Dios Allí usted recibe revelaciones Usted refresca sus pensamientos Usted consigue hacer planes Usted trae sueños Usted trae material Y Dios le dice que traiga madera ¿Qué más nos dice? Y reedificad la casa La casa del Señor Nuestro corazón Nuestra alma Nuestro ser Es el templo del Espíritu Santo Pero Dios no va a habitar Si habitan Hay otros espíritus El espíritu de la lascivia De la sensualidad Doctor Solo pienso en eso Algunos piensan Veinticuatro horas por día Hasta durmiendo Sus pensamientos Solo le traen sueños eróticos El erotismo El erotismo domina a estas personas Ellos miran al ser humano No como persona Sino como objeto Hay que reedificar la casa ¿Cuál es el propósito de su vida? ¿Sólo viene la iglesia para ser curado O quiere encontrar a Dios? ¿Quiere conocer la voluntad de Dios en usted? Si alguien tuvo el privilegio De hablar con Dios De oír a Dios Caminar con Dios ¿Por qué usted no? Después que usted sube el monte Usted pasa los obstáculos Las tentaciones Usted llega a la presencia de Dios Usted consigue el material Consigue los planos del Señor Usted reedifica la casa de Dios Todo eso es un proceso hermanos Y sigue diciendo Yo me complaceré en ella ¿Cómo sabe que se complacerá? Si aún no la edifiqué Si usted subió al monte Llevó la madera Y usted trabajó con ese material Dios se complacerá Porque el material que Dios le da Es de primera El Señor Dios sabe Lo que quiere dentro de usted Y si usted pasa por los obstáculos Entra en su presencia Y consigue el material Usted baja Y edifica Y Dios le ayudará Y dice Yo me complaceré En ella Y seré glorificado El propósito de nuestra vida hermanos No es solo Vivir bien Prosperar Tener salud Es prosperar Vivir bien Tener salud Tener un casamiento maravilloso ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado ¿Cómo es glorificado Dios? Pensemos cómo glorifica al demonio Cuando ve a una persona en algo sucio En la indecencia Cuando ve a una persona en la deshonestidad En el error En la mentira El diablo está feliz Y cuando Dios es glorificado Cuando Él lo ve a usted bien edificado Que tal vez fue usado en el pasado Por el maligno Pero ahora no Usted está firme Está fuerte No se rinde Ya no tiene ese vaso de alcohol en las manos De cualquier bebida Ya no tiene aquel polvo para drogarse Ya no tiene aquellas revistas sucias Ya no tiene malos pensamientos Ya no tiene esas mañas Esa maldad Para hacer la voluntad del diablo Al contrario Ahora es una nueva persona Ahora usted es edificador de vidas Ahora usted es una referencia Es un padrón de santidad Y Dios es glorificado Pero eso me puede pasar a mí Le sucede a cualquier persona Cualquier persona influenciada Dominada por espíritus malos Se vuelve mala Una mala persona Cualquier persona libre de esos espíritus Y llena del poder de Dios De las revelaciones que Dios le va a dar De los materiales que le provee Se vuelve una persona de Dios Una persona divina Una persona en la que Dios se complace Y Dios quiere ver a usted de esa manera Entonces le está diciendo Meditad sobre vuestros caminos Vea si realmente su vida ha glorificado a Dios O si usted ha usado a alguien como objeto Para satisfacer sus placeres O si usted ha sido el objeto de alguien Eso no es para nosotros Para nosotros es la dignidad la que está preparada Para nosotros está preparada Una vida limpia Una vida verdadera vida Realizada en Cristo Jesús Medite en sus caminos Usted va a descubrir lo que está mal Entonces sube al monte Dios necesito subir al monte Necesito subir allí arriba Donde tú estás Necesito encontrarme contigo Ser espiritual Así va mejorando Va mejorando Las batallas Vienen Las va venciendo Las va venciendo Va venciendo Entró en la presencia de Dios Y está en la época De conseguir materiales Y la Biblia se volverá para usted Un libro vivo Va a encontrar tantas cosas aquí Que jamás encontró Que le van a agradar No deje nada en el camino Traiga todo el material Y empiece a reedificar su casa Seré una bendición Seré transformado Seré una referencia Haré la voluntad del Señor Voy a darle ese placer Mi casa edificada El Señor garantiza Que se complacerá De esa casa Será edificada Exactamente Como Él Lo determinó Moisés hizo el templo El tabernáculo En el desierto Como Dios se lo mandó Dios le habló Sobre las varas Que debía tener Sobre las paredes Sobre la decoración Después lee el libro De Levíticos Verá todo Éxodo habló Sobre eso también Y usted verá Al final de Éxodo Lo va a ver Después del capítulo 23 Por ahí Dios dio Dios puso a dos sabios A trabajar para Moisés Eran 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 Unos Unos nombres raros Que hay aquí Mi nombre es Besalel Ayó Que quede para después Tengo que buscar los nombres Pero ellos hicieron Lo que Dios quería La Biblia dice Que Moisés Hizo exactamente Lo que Dios mandó Dios me pedirá cuentas a mí Y también a usted Yo te dije Que meditaras Sobre tus caminos Que subieras al monte No lo hiciste O lo hiciste No subiste al monte O si subiste No tomaste la madera Que te di No No edificaste tu casa No me complací en ella Porque no era como yo quería Hermano Tiene que ser así Y para toda la eternidad Vamos a estar recompensados Porque hicimos La voluntad del Señor Dios Este es el secreto De Dios Para su vida hoy Medite en su corazón Sobre sus caminos Uno siempre cree Que está correcto Los demás se equivocan Cuando uno está equivocado Cuando estamos equivocados Nos creemos los mejores No me toques Porque soy Soy como un gato Me pongo en posición De ataque Medite en su corazón Sobre sus caminos Y usted va a ver Que realmente No era la ropa De la vecina La que estaba sucia Era su ventana La que estaba sucia Cuando usted Limpie su ventana La ropa de la vecina También estará limpia Entonces usted va a poder Subir al monte Lucha hermano Dios va a hacer todo Todo El 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 Trabajo Para mejorar Pero como Caleb Suba la montaña Y haga que los espíritus De la incredulidad Huyan Y tome la madera Que Dios le ha dado El material No desperdicie nada Gracias Señor Gracias Señor Edifique su casa Dios se complacerá Y lo principal Dios será glorificado En otras palabras Usted alcanzó El propósito Que Dios tiene Cuando le dio la fe Cuando lo trajo al mundo Y Dios quiere que usted Ande con Él Toda la eternidad Vamos ahora A la novela De la vida real Datos de la asociación Brasileña de estudios Sobre el alcohol Apuntan Que 65% De los jóvenes Entre 10 y 12 años Consumen bebidas Alcohólicas Dentro de casa Los hermanos Jailson y Jivanildo Fueron parte De esa estadística Empecé a beber Cuando mi papá Era alcohólico Por eso Llevaba la bebida A casa Y la escondía Y A los 10 años De edad Yo empecé A agarrar Sus bebidas A escondidas Con mi hermano Y a beber En todas partes Sí Siempre estábamos Bebiendo Siempre Al salir Del trabajo Bebíamos En todo momento Muchas veces Él no podía Tomar Tomaba tanto Que el otro día No recordaba Lo que había hecho El vicio adquirido En la infancia Tuvo consecuencias En la vida adulta De Jivanilson Y Jailton Además de las bebidas Alcohólicas También consumieron Drogas Vivíamos en el interior Mi papá Se separó De mi mamá Y Vinimos a vivir A la ciudad Con Con mi hermano mayor Entonces Conocimos A un primo nuestro Que era traficante Y Empezamos A andar con él Empezamos A consumir Drogas Muy chicos También Terminamos Siendo dependientes De las drogas Desde chicos Yo siempre hablaba Con ellos Pero ellos Nunca Escuchaban Mi mamá Y yo Estábamos Muy preocupadas Con Con ellos Porque nunca Estaban en casa Salían Se drogaban Tenía mucho miedo De que cayeran presos O De que los mataran En la calle Porque ellos Salían siempre Muchas veces Bebía Me embriagaba Y Mezclaba Las bebidas Con las drogas Y mis Mis amigos Me decían Que yo Estaba haciendo Lo mismo Que mi papá Que Cuando bebía Me parecía Él Me acordé De De mi infancia Cuando éramos Pequeños Que mi mamá Nos decía Nos aconsejaba Para no No ser como Nuestro padre Ser diferentes De él Porque Ella nos decía Ustedes quieren Que su familia Sufra Como nosotros Estamos sufriendo Hoy Y fui a buscar La solución Intenté parar Decía que lo iba a dejar Pero no podía Cuando mis amigos Llegaban a invitarme A salir a las fiestas A consumir drogas No me podía resistir Entonces Noté Que necesitaba La ayuda de Dios Le dije a mi hermana Que quería Que quería Ir a una iglesia Para que Para que Pudiera frecuentarla Para poder liberarme De los vicios Conocí a una chica Que me habló De la iglesia De la gracia Yo no Yo no iba A ninguna iglesia Esa chica Me dijo Si Me dijo ¿Por qué no No Ves el programa De R.R. Suárez? Yo le respondí Yo no Yo no tengo paciencia De verlo Le hablé a él De la iglesia Le di la dirección También Él fue Le gustó Y empezó A invitarme a ir Entré Oí la palabra Y Dios habló Mucho conmigo Después de una semana Yo Me bauticé Después Vinieron mis hermanos Mi hermana Mi hermano Y toda la familia Empezó a venir Me dijo Que la iglesia Era buena Que la palabra Le había hablado mucho Y le dije Que iría con él El domingo siguiente Nos bautizamos Hablamos con el pastor Y nos bautizamos En algunos meses Él se hizo obrero Y yo después De algún tiempo Me volví obrero también Yo veo el cambio Ellos dejaron De ir a las fiestas Ya no iban más Se quedaban en casa El final de semana Que antes No hacían eso Entonces Vi que Dios estaba actuando En su vida Hoy son una bendición Gracias a Dios Ahora ellos Son muy felices Hoy van de casa A la iglesia Al trabajo Ya no hay drogas Ni ningún vicio Gracias a Dios Hoy somos compañeros Para llevarle La palabra de Dios A quien necesita A los necesitados Que están en la misma situación Sufriendo también Que están buscando Una solución Un consejo Hoy no dependo De ningún vicio Fui liberado Gracias a Dios Hace más de un año Que no tomo Ni fumo Gracias a Dios Jesús Cristo Me liberó Jesús es grandioso ¿Quién es Jivanildo Y quién es Yo Es usted Sí Y ¿Cuánto tiempo hace Que fue liberado? Más de un año Ya gracias a Dios Le llamó la atención Que su madre decía Que Mi madre me aconsejaba Que no hiciera Lo que su padre hacía Para no tener La misma vida Sí Sufrimos mucho Cuando éramos niños Mi papá bebía Su dinero Todo era para la bebida La vida ya no es fácil Es difícil Si alguien tiene un vicio Entonces Toda la familia sufre Sí ¿Y cuándo le dijeron Que estaba igual a su padre? Reaccionó Sí Creo que Entonces Dios me mostró A mi madre Aconsejándonos A mí Y a mi hermano Entonces En ese momento Dios Habló conmigo Y Me tocó el corazón La hermana que está a su lado Es la que le preguntó Por la iglesia Sí Déjenme hablar con ella No tenía paciencia Para ver el show de la fe Ah es verdad Mi amiga me había invitado ¿No? Pero le dije Ah no Yo no tengo paciencia Porque habla mucho Yo no tengo paciencia Para oírlo Pero el día que él me dijo Que Quería ir a la iglesia Yo le hablé a él Del show de la fe Él lo puso Vio todo el culto Y le gustó Ajá Pero yo no lo vi Me quedé a su lado Pero yo no le presté atención Me quedé haciendo otra cosa ¿Y hoy cómo está? Ah hoy soy muy feliz Gracias a Dios También encontró a Jesús También Déjeme hablar con Jailson Hace cuánto tiempo Cuántos de su familia Ya son del Señor Jesús Ah ya La mayoría de la familia Incluso ellos Ya se bautizaron también ¿Quiénes son? Son mis hermanos Y mi primo también Y mi hermana Y la mayoría de la familia Está viniendo Poco a poco Se están convirtiendo todos Fue bueno que encontraron a Jesús Sí, muy bueno Estupendo Gracias Jesús Libraste a la familia Del vicio Creen en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú y tu casa Mi familia es difícil No diga tonterías Dios que creó a todo el mundo Sabe lo que está diciendo Pero medite sus caminos Suba al monte Traiga la madera Redifique su casa Dios se complacerá Y Dios será glorificado Vamos a soltar el cabo de la nao Aquí hay gente Que está creyendo más en el diablo Que en Jesús de Nazaret No tengo remedio Tenga juicio en esa cabeza hueca hermano Lo dejé ¿Por qué lo dejó hermano? Dios no le mandó dejarlo Denle a Jesús un fuerte aplauso Cantemos No porque duvidar sobre as ondas do mar Cuando Cristo o camino abriu Cuando fuerza tu es Contra as ondas lutar Seu amor a te quer revelar Solta o cabo da nao Toma os remos das mãos E navega com fé en Jesús Y entonces verás Que bonanza se faz Pois como en Jesús Pois como en Jesús Seguirá Esperar Vem te assustar Tempestades no mar Tempestades no mar Da montanha E navega com fé en Jesús Y entonces verás Que bonanza se faz Que bonanza se faz No deserto No deserto ao povo partor E o mesmo poder Ele sempre terá Pois não muda E não falhará Solta o cabo da nao Toma os remos das mãos E navega com fé en Jesús E então verás Que bonanza se faz Pois como en Jesús Pois como en Jesús Seguros serás Quando pedes mais fé Ele ouve ao crer Mesmo sempre Em tripulação Quando a mão Quando a mão Se forder O teu ego Se tirar Sobre as ondas Ponteiras Andar Solta o cabo da nao Toma os remos Nas mãos E navega Com fé Em Jesús Y então Verás Que bonanza se faz Que bonanza se faz Pois como en serio Seguros Será E solta o cabo da Nao Toma os remos Nas mãos Y navega con fe en Jesús Y entonces verás Que bonanza se hace Pues con Él seguro serás Aplaudan a Jesús Ahora vamos a abrir el corazón Estoy casada y tengo una dificultad financiera muy grande Mi esposo trabaja desde hace años Pero nunca hemos podido disfrutar el dinero Hoy mi familia está separada Por culpa de nuestra situación Nuestros hijos no viven con nosotros Vivimos de favor Pero ya no aguantamos depender de los demás Doctor, ya no siento alegría de vivir Cada día que pasa Los problemas aumentan Ya no sé qué hacer Por favor, denos un consejo Si usted no vio el programa Al final acostumbran poner el nombre del programa Pide una copia de este programa Copia en DVD Y véalo Dije exactamente lo que puede transformar su vida El Señor Dios me usó aquí Como profeta para usted No tengo otro consejo a no ser este Usted tiene que meditar sobre sus caminos Usted tiene que oír Después tiene que subir al monte ¿Qué monte? El monte de la oración De la presencia de Dios Allá arriba debe cortar la madera Y traerla Cortarla Amarrarla Jalar la madera hacia abajo Hay que saberla llevar ¿Sí? Hacia arriba es casi imposible Pero hacia abajo puede soltarse Y acabar con usted Tiene Pregúntele a los madereros Cómo se saca la madera del monte Es algo difícil Y después Redifique su casa Prepare la madera Mida Ponga las medidas correctas Ponga buenos cimientos Dios se complacerá de su obra Y Dios será glorificado Nadie hermanos No hay una persona Que deba vivir en la miseria No doctor No 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 deje que el diablo le engañe El evangelio no es religión La religión lo prende Amarra Las personas son esclavas del hombre El evangelio es libertad Es tener contacto con Dios Lleno del Espíritu Santo Con mucha fe debe creer en el Señor Jesús Y va a cambiar completamente su vida Prepárese Para tener un encuentro con Dios Vamos a hacer de todo Para que reciba el poder del Espíritu Santo Pero recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis testigos Es lo que Jesús quiere para usted Ahora quiero hacer una oración Por todos ustedes Baje la cabeza Y cierre los ojos Padre Te agradezco por tu obra de hoy Porque le has hablado A muchos corazones Dios Hay gente que obtuvo una orientación Y sabe que hacer Y sabe Dios la solución a su crisis Y conoce Dios la puerta de entrada a tu casa Para tomar todo aquello que necesita Porque si quiere y escucha Comerá de lo mejor de la tierra Te complacerás de su construcción Serás glorificado Y si eres glorificado Significa Dios Vamos a ser Muy, 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 muy Bendecidos Yo oro por todas esas personas Que lloran Sufren Que pasan por momentos difíciles Padre Ven a darles el éxito Yo voy a usar el poder que tú me has dado Para bendecirlas En el nombre de Jesús Que todo mal salga En el nombre de Jesús Diga gracias a Dios No volveré No volveré No volveré No volveré No volveré No volveré Gracias.